Ya voy a hacer la casita, la cocina es muy asiento Me imagino a mi trenzuda en un metate moliendo Le compraré sus vaquitas, sus gallinas y marranos Y un gallito cantador que la despierte temprano Voy llegando a Sinaloa, esa es mi tierra natal Voy a ver mi trenzuda y me la quiero robar Qué bonito es Sinaloa con su linda capital Donde tengo a mi trenzuda, con quien me voy a casar Bonito rayo del sol, los que alumbran la pradera Pero no es bonito fueran si a mi lado ya viviera Voy llegando a Sinaloa, esa es mi tierra natal Voy a ver mi trenzuda, con quien me voy a casar ¿Qué me parece? Gracias por ver el video.